80 veces por culo ¿Y te gustó cómo te daba a cabo Rocky por culo? ¿Y cómo gritabas? Ah, sigue, sigue Pero grita más, que no se escucha Ah, sigue, sigue, María, sigue, chupachuy, de palo, de palo, sigue, sigue Dale Rocky, ¿no? Dale Rocky Balboa, dale, 200, dale más Ahora sí quiero, María, de palo, de palo ¿Pero dónde te distorsionó el perrol? 100 veces ¿Eh? ¿Y qué tal estás? Bien, un euro, tengo ¿Eh? Un euro, tengo, cari Mira la cámara y dile lo que piensas de el Madrid Hola, cari, ¿cómo que tengo que flipar? Tienes que decir que es una mierda Como equipo es bastante buena, pero no me gusta ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? Barcelona Muy bien ¿Cómo sabes? Oye, güey, mira la cámara Y dile un mensaje de amor a tu novia Hola, Belén, te quiero mucho Este mi cumpleo, ese quiero que me destino euro María, de palo, de palo Pero mira la cámara Pero mira la cámara Si me acuerdo, mi miedo Si me acuerdo, cuando solo me tiro Te quiero chupar el minche Isabel, Pantoja Chúpame el minche La paladera, come tiburón El euro se te ha caído, güey Tiburón Una pregunta, venga ya, Lalo Baila, venga Yo al güey, yo lo vi Niño, los pantalones de pescar como los de Jaimito Oye Póntelo ahí Pégatelo Ya, vale, ya Es que me estoy meando Mira, mira, mira Donde tiene una moneda de un euro Ahora voy a ir, ahora voy a ir Te digo, la frente Pero por qué Una pregunta ¿Por qué Güey ¿Por qué se pita el pueblo? ¿Eh? ¿Por qué se pita el pueblo? Aquí, mira cámara Chupa cámara Ah, vale Y otra pregunta Güey son, mira la cámara ¿Por qué te huelen los pies? Porque ahora me gusta todo aquello ¿Y cuándo te bañas, solo? Todo el día Y por qué te huelen Así que no te puedes mear Imposible, eh